Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. La Organización Mundial de la Salud suspendió de manera temporal las pruebas con hidroxocloroquina como posible tratamiento para el COVID-19, luego que la revista de investigación científica de Lancet indicara que la mayor tasa de mortalidad de pacientes con COVID-19 habían consumido este fármaco. Les presentamos más detalles en el segmento de entrevista. Veamos. Para hablar un poco más acerca de este tema y también, ojo, prestar atención a los cuidados que debemos tener al momento de tomar o acceder a un tratamiento, nos acompaña a través de Skype la doctora María Mercedes Somarriba, quien es infectóloga y también es pediatra. Gracias, doctora María Mercedes. ¿Cómo está? Un placer poder conversar con usted a esta hora sobre este tema. Muchas gracias por esta invitación, como siempre, para compartir los conocimientos en este tema, que es un tema de todos los días en este momento. Claro que sí. Doctora, me gustaría que iniciemos esta parte de la entrevista hablando un poco sobre, en primer momento, por qué se decidió usar la cloroquina e hidroxicloroquina como un tratamiento para la COVID-19. En el momento que se descubre el coronavirus, el coronavirus nuevo, el nuevo coronavirus, se encuentra China en ese momento que no haya que hacer y está investigando los diferentes fármacos que ya existen, que son aprobados, que son utilizados en la humanidad y que también se conocen que han sido tratamientos para diferentes enfermedades y también han hecho estudios de investigación en el laboratorio donde han observado que disminuye la cantidad o elimina el virus, el virus del nuevo coronavirus. En China se hacen los primeros estudios y ellos ven de que se puede utilizar para sus pacientes y comienza el tratamiento y ven ellos en pocos estudios que hay buenos resultados. De tal manera que viene posteriormente, se sigue diseminando la infección, va para Francia. En Francia se hacen unos pequeños estudios y también observan que hay mejoría. Hay que recordar que este medicamento tiene una acción desinflamatoria, entonces probablemente esto hace de que mejore algo la parte clínica del paciente. Sí, doctora, ¿este tratamiento es un antiviral en realidad o cómo lo podemos describir? Porque se está usando y también se ha conocido que en Nicaragua también en alguna manera este tratamiento se agotó en las farmacias nacionales al momento que se dio a conocer que se estaba utilizando a nivel internacional. Lo que más ataca al ser humano es el miedo, el miedo a fallecer, el miedo a enfermar y como ya se había recibido noticias de otros lugares del mundo, sabían las personas aquí en Nicaragua lo que venía, todos sabíamos lo que venía, o sea, no sabíamos exactamente cómo, pero sí sabíamos. Entonces, frente a la supervivencia, las personas van y compran la hidroxicloroquina, la cloroquina o los medicamentos que van escuchando y lo van comprando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos tratamientos, y quiero dejar claro en este momento, están en estudios de investigación. Ninguno ha dicho este es el exacto para el coronavirus, para el nuevo coronavirus. Ninguno, ninguno, ningún. Entonces, no tenemos alternativas. Lo que se ha venido es probando y obviamente el protocolo de Nicaragua se ha establecido conforme a los estudios de investigación que han venido saliendo. Doctora, ahora también darnos cuenta de por qué la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el uso de este tratamiento. ¿Qué reacciones podría causar en el cuerpo del ser humano el uso de la cloroquina e hidroxicloroquina? Según un estudio de investigación que sale de D-Lancer, lo más importante, uno es que no proporciona beneficio. Cuando se hacen los estudios en estos pacientes, ellos observan pacientes que recibieron cloroquina y hidroxicloroquina con acitromicina o con otro medicamento, otro macrólido, o sea, un esquema de tratamiento y otros que no lo recibieron, ellos se dan cuenta en algún momento que realmente no hay ningún beneficio clínico, no hay mejoría clínica cuando se comparan los dos grupos. Y luego las reacciones clínicas, ellos observan que hay mayor mortalidad en el grupo que se usa, la cloroquina, la hidroxicloroquina, que en el grupo que no se usa. Ahora, este estudio fue realizado en más de 600 hospitales en el mundo, de esos 400 hospitales son de Estados Unidos, y fue un estudio elaborado en más de 90 mil pacientes. Entonces, cuando sale ese estudio en D-Lancer, OMS indica que está la evidencia de que no hay un beneficio para los pacientes que tienen el COVID-19. Y se decide en ese momento, que fue este lunes, la información de que quedan suspendidos todos los protocolos de investigación que estén utilizando cloroquina e hidroxicloroquina, porque los estudios han demostrado, y ese estudio que es grandísimo, ha demostrado que no tiene beneficio para el coronavirus. Entonces, es un medicamento que probablemente va a salir en los diferentes países de los esquemas de tratamiento. Es muy probable que eso ya esté pasando. Sé que ya pasó en Panamá, sé que ya pasó en Colombia, y que ha pasado en diferentes países donde ya están retirando la cloroquina y la hidroxicloroquina. Quiero decir algo, si quiero explicar algo que quede claro. Este medicamento, conocido desde 1932 como cloroquina, se viene utilizando en diferentes enfermedades, en malaria y en enfermedades autoinmunes, como la artritis, y es un excelente medicamento para estas cosas, pero no se está viendo así para el COVID-19. Doctora, ¿debería entonces Nicaragua continuar realizando tratamiento a pacientes con COVID-19 con este medicamento que ya se está retirando de las clínicas en algunos lugares de otros países? Bueno, esa es una sugerencia, una observación de la Organización Mundial de la Salud, y Nicaragua debería tomar en cuenta esta observación. En este caso también me gustaría consultarle algo que no podemos negar, es que ha habido también un número significativo de pacientes recuperados en diferentes países. También en Estados Unidos, que ahora mismo es uno de los principales focos de la pandemia, ¿realmente funcionó o no ha funcionado de ninguna manera el uso de este tratamiento? Es difícil saberlo con exactitud. Lo que se sabe es, cuando se comparan los pacientes, se sabe que al comparar, que son los casos y controles, que se comparan las poblaciones que reciben y que no reciben hidroxicloroquina, se ve que realmente el beneficio, el que está recibiendo la hidroxicloroquina, se comporta similar al que no la está recibiendo. Esa es una conclusión. Y la otra es que puede producir reacciones adversas y se observó mayor mortalidad con hidroxicloroquina que en los pacientes que no recibieron. Ahora, le quiero decir algo. También hay cuestionamientos de otros científicos, de otros investigadores, porque tienen otros resultados de beneficio. Pero aquí estamos hablando nosotros de un organismo mundial que está dando evidencia dónde hay que considerarlo. ¿Se puede o se debería cambiar los protocolos de tratamiento, doctora, para lograr salvar más vidas? El punto aquí, ¿cuáles son los medicamentos? Si todo está en integración. Exacto, existe, no hay. ¿O en qué etapa realmente estamos con el caso del tratamiento? A ver, te lo explico de esta manera, porque es una pregunta que se hace a la población. Todos los medicamentos que se han venido utilizando son medicamentos de compasión, porque la verdad es que no hay ninguno. Te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, para la influenza en el 2009, que se esperaba la pandemia, teníamos el Oseltamivir. Y el Oseltamivir es un antiviral muy bueno para el virus influenza, que a las 48 horas el paciente está diferente. Aquí nosotros hemos visto que los pacientes comienzan a tomar el esquema de tratamiento indicado, el que se cree que es un tratamiento que va a funcionar, y realmente hay personas que paran la evolución, pero otras siguen hacia el hospital. ¿Por qué? Porque hay factores predisponentes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no existe en este momento un tratamiento definitivo, eficaz, que garantice 100% la vida de los pacientes. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Pero no solamente se utilizan los tratamientos para garantizar la vida de los pacientes. Se utilizan otras cosas. Se utilizan líquidos endovenosos, se utiliza el oxígeno, se utiliza la posición prona, que es la posición boca abajo, que es muy buena para tener buena oxigenación en la parte posterior y la base del pulmón. Es muy buena esa posición. Existen tantas combinaciones que están haciendo los clínicos en la atención con los pacientes que no sabemos realmente cuál exactamente es el que curó al paciente. Sí sabemos que si se usan antiinflamatorios, el paciente va a estar mejor. Y esos antiinflamatorios no solamente se utilizan en el coronavirus, se utilizan en diferentes enfermedades cuando los médicos vemos que hay algunos criterios para utilizar antiinflamatorios como los corticoides, como la polchicina. Y estos medicamentos tienen sus criterios. Entonces, no solamente se utilizan antivirales que matan al virus, sino que se utilizan también antiinflamatorios. Y también se utiliza oxígeno y se utilizan líquidos endovenosos y se utilizan también otros antiinflamatorios que son bien específicos para moléculas que se disparan en el cuerpo, como la interlucina 6. Tenemos medicamentos para bloquear todos estos mecanismos inflamatorios. Entonces, al final lo que quiero decir, este es un conjunto de manejo, es un manejo completo, es un arte que debe tener el médico de identificar por dónde caminar con este tipo de pacientes. Estoy hablando de los pacientes hospitalizados. Estoy hablando del 20%, no estoy hablando del 80% que tienen buena evolución. Entonces, si usted me pregunta, ¿existe en este momento un esquema que garantice que el virus se desaparece? No. Entonces, doctora, ¿qué opciones existen o qué opciones tienen tanto los médicos, el cuerpo médico, como los mismos pacientes, preocupados por recuperarse de este virus? Bueno, los médicos vamos utilizando lo que va saliendo en la literatura. Por ejemplo, últimamente se habla de ivermectina, pues se está utilizando la ivermectina. Nosotros estamos siendo guiados por los estudios de investigación que van saliendo. Y eso es que sabemos que no hay tanta evidencia, una evidencia fuerte, una evidencia que realmente garantice que el paciente se va a curar con tal medicamento. Eso no existe. Entonces, ¿en qué quedamos? Nuevamente volvemos a la prevención. Entonces, no esperemos más, no hay tiempo. Tenemos que hacer la prevención en la casa. Todo el mundo sabe, sí o no. Tenemos fallecidos, se ve todos los días, las noticias ahí están, los hospitales están llenos. Tenemos que pensar que el coronavirus está en todas partes. Donde voy llegando, pensar que cualquier persona lo puede tener, pensar que aunque ustedes me vean a mí sana, yo estoy hablando en este momento y puede ser que en unos días el virus esté presente en mi cuerpo. Espero que no, porque yo me cuido, me cuido al 100%. Entonces, pero yo estoy hablando y ustedes me ven bien a mí. Y en dos días yo puedo estar teniendo fiebre y tos. Pero dos días antes, tres días antes, yo estoy eliminando el virus. Entonces, ¿usted cómo va a confiarse en esto si esta es la situación que vivimos con este virus? Y ya no se diga cuando la persona comienza a toser. Ya hay más multiplicación viral en la nariz y en la garganta. Y ya no se diga cuando el paciente está grave. Son altísimas las cargas bacterianas. Son millones de virus lo que elimina a una persona. Entonces, hay que tener la desconfianza total que en todos lados está el coronavirus. Pudiera ser exagerado lo que ustedes están escuchando en este momento, pero así es, por algo están atascados los hospitales, por algo la gente está falleciendo y tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, ¿qué son los cuidos? Higiene de manos con agua y jabón, con la técnica que ustedes ya vienen conociendo. No pueden olvidarla porque cada movimiento que estoy haciendo, cada movimiento fue estudiado científicamente, no es una que hacia el azar se ocurre. Cada movimiento que se hace es para limpiar completamente todas las zonas de las manos, donde yo estoy erradicando a este virus de mis manos, que es la fuente más importante que puede entrar a mi cuerpo. Con mis manos yo toco todo, con mis manos toco los ojos, la nariz, la boca y con mis manos yo me puedo enfermar. Y lo otro es que es muy importante el distanciamiento social. Si usted se puede quedar en casa, quédese en casa, no invente salir si no hay necesidad de salir, solo para ir a comprar los alimentos o medicina. Quédese en su casa y en su casa tiene que mantener la limpieza con el cloro al 0.1%, que son seis cucharaditas de cloro en un litro de agua. Con eso usted ya tiene el desinfectante en su casa y limpia las paniguetas y todo lo que se va tocando en las casas. Hemos hablado de limpieza de superficie, hemos hablado de limpieza de manos, hemos hablado que se quede en casa, que tenga el distanciamiento social. Si tiene que ir al supermercado de dos metros, use la mascarilla, úsela. No pienses. ¿Qué me la va a pasar? Si nadie anda tosiendo. No, no podemos pensar de esa manera en este momento. Yo estoy haciendo este llamado de atención a la población. Miren cómo estamos en Nicaragua. No ha habido contención en este país y esas son las consecuencias que tenemos en este momento. Entonces, lo que me están viendo, hay que tomar las medidas de prevención. Eso es lo que nos toca en este momento. Ya ven que ya están retirando ahorita la hidroxicloroquina y la cloroquina por orientación de la Organización Mundial de la Salud. En varios países ya cumplieron eso en este momento. Entonces, no nos tenemos que estar pendientes o dependientes de medicamentos. No, tenemos que prevenir y no confiar. Y siguiendo con la prevención de la mascarilla, tienen que usarla bien esa mascarilla. Si la mascarilla está mojada o está sucia, a las dos o tres horas, cámbiala y bótela. Si es de tela, que sea de doble tela o de triple tela. Bien hecha esa mascarilla de tela para evitar la diseminación del virus. Esto, queridos televidentes, lo venimos hablando el Comité Científico Multidisciplinario desde hace más de dos meses. Nosotros comenzamos a hablar de esto. Comenzamos a decir que esta situación iba a estar. Nos han llamado, que somos unos exagerados, que estamos metiendo en miedo a la población y vean cómo estamos. Entonces, lo único que nosotros necesitamos en este momento es la prevención. Es lo único. Y si usted tiene coronavirus y si tiene fiebre y si tiene este tipo de cosas, llame a su conocido más cercano, al de confianza, al médico. Busque, pregunte, interrogue. O sea, busque información. No se automedique. Doctora Somarriba, quiero agradecerle por esas recomendaciones y por haber despejado todas nuestras dudas respecto a este tema. Esperando poder conversar con usted en otras ocasiones también. Gracias. Un placer para nosotros. De esta manera, yo ahora una pausa comercial. No se vaya. Tenemos más información al volver.